Hola, para hoy voy a contestar una pregunta que me han hecho ya bastantes personas, es algo muy sencillo, me preguntan como debo agarrar o sostener la maquina, bueno, vamos a tomarla, recuerden que la maquina es una extensión de nuestra mano, entonces simplemente lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a tomarla muy suavemente, muy suavemente con nuestros dedos suavemente acá y ahí nos queda bien agarradita la maquina, no es empuñarla, sino tiene que ser algo muy suave para que se convierta en parte de nuestra mano y luego venimos a trabajar, a trabajar, de abajo hacia arriba, esta es la forma de tomarla, para la parte superior lo que vamos a hacer es simplemente darle la vuelta y la tomamos de esta manera, de acuerdo, de esta manera y venimos a trabajarla en la parte superior, debemos tener en cuenta que siempre vamos a cortar al contrario del nacimiento del cabello, de acuerdo, el cabello nace hacia abajo, de acuerdo, nace hacia abajo, por eso nosotros vamos siempre cortando hacia arriba, de acuerdo, lo mismo en la parte de adelante, vamos a traerlo y vamos a trabajar de esta forma, en la coronilla si hay remolinos vamos a ir en contra de los remolinos, bien espero les haya servido mucho y no olviden dejar sus comentarios, ah y no olviden también compartir este video en Facebook y en Twitter.